Este lugar es polvo. No hablen mucho porque si no entra polvo a la boca. No se resfalen y levantar los pies para no levantar polvo. ¿Le da la mano al pie? Muy bien. Todo muy bien, muy bien. Vea cómo se ve aquí, fíjate, como viéndose el más allá. ¿Qué les pareció? Está bonito. Como viéndose el más allá. ¿Y cuando llegue el piti, nos baja Roberto? ¿Se puede llegar hasta un cepillero ahí? ¿Aquí? ¿Sí? No, hasta aquí, ¿no? Y aunque no encontré ni con las que habría que revisar con calma algún grifo. No. No. No.